No son permitidas las fotografías ni los videos, son una obligación hacerlos para que nos ayude a mantener la memoria. Aquí está toda la historia del M19 en el territorio, este es el calendario del paro, allá van a ver otro más arriba. Y aquí recordamos un poco la operación a Vialegre en el 85 y lo comparamos con el Estatuto Social. La proyección social en Colombia en el 2021 la comparamos con la operación a Vialegre, Olimpia, en el año 1985. La diferencia fue que en el 2021 los jóvenes pelearon con piedras y palos y en el 85 los milicianos tenían fusiles, aunque eran muy poquitos, contra 3.000 hombres, de todas maneras tenían fusiles. Esta es parte de las armas derretidas en el proceso de paz con el M19 que se fundieron en SIDO. Y ahí está pues como la orden de salida, la evidencia. El primer falso positivo documentado en Colombia se dio en septiembre del 85 acá en Siloé. Fue este niño, acá está, me gusta que este niño, Juan Elién, se era en un arriero. Y el último día de septiembre del 85 hubo una confrontación entre el GOI de la policía y los guerrilleros del M19, los que están aquí. Eso pasó ese día. Y entonces pidieron refuerzos del ejército, en la madrugada llegó el ejército y un militar, un sargento, le pegó un tiro en la cabeza a ese pobre niño que era un arriero que iba por sus bestias. Entonces el fotógrafo del tiempo Arias toma la fotografía del niño. Y a la media hora los otros periodistas se enverracan. Nosotros también queremos entrar a tomar fotografías. Cuando ya entran los otros periodistas ya encuentran el niño con un fusil en el cuerpo. Ese falso positivo duró 24 horas porque el ejército tuvo que reconocer que no era verdad, que eso era un montaje, que le ha montado el fusil al niño. Por eso es el primer falso positivo documentado en Colombia. No quiere decir que no hayan existido más ocios positivos, pero documentado es. Y lo tenemos acá con Julio Iglesias. Y la operación de vida limpia, mire, nótese en alguna fotografía. Lo que pasa es que muchas de estas cosas están en Bogotá, recibiendo en el Odeón. Entonces nótese por aquí, ven una fotografía, a ver. Esta fotografía, que es muy disiente, es como el 3 de diciembre del 85, donde los soldados se burlan de la gente de Siloé, que está volviendo a irse. Está sacando sus maletas, sus neveras, los pocos que pueden sacar. Porque los helicópteros decían que lo iban a bombardear. Y eso fue para aprovechar para meterse a robarle las cositas a la gente. Recuerda que en ese tiempo la mayoría de la gente guardaba su platica debajo de los colchones. Y se presentaron violaciones. Es más, mi mamá o yo casi pierdo la vida por una bala de fusil que venía allá, que está ahí en esa puerta donde vamos a entrar ahorita. Ahí está. Mi mamá era bajita y pues yo estaba niño. Pues no niño, pero estaba sardirito. Y nos pasó por encima la bala. Y ahí está la evidencia de eso. Entonces, y estos son crímenes de derecha a humanidades civiles, como Chabela, que era una loquita, que fue asesinada precisamente de unos otros abuelos. En un centro llamada El Borro. Y este, estos muertos aquí, y esta quema estos buses, es cuando mataron al papá del actual alcalde. Que lo mataron allá en los cristales. Entonces, la reacción de ellos fue enfrentarse con la fuerza pública y quemar buses. Bueno. O sea, esa es como la historia que tenemos acá. ¿Cierto? Si quieren, suben. Ese se llama Museo. ¿Qué es Museo? ¿Quién te pasa, Museo? Tiene que ser que tú tienes un buen olor. Ya le gustan los buenos olores. Pueden tocar, agarrar, jugar con las cosas. No hay ninguna restricción. Pueden fumar, pueden tomar. No hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción.